En campaña 19 continúa tu camino al éxito y ganas sin límites. Nombra y llévate este fabuloso edredón matrimonial, uno por cada nombramiento. Sus llamativos colores y diseños en doble vista te encantarán. Además es suave, resistente y muy calientito. Entre más nombres, más ganas. Por cada cinco nombramientos, llévate cuatro juegos de sábanas. Y a los 15 nombramientos, una increíble computadora todo en uno. Recuerda, con Avon siempre tendrás los mejores regalos. Entérate de todos los detalles en avon.mx o acércate a la gerente de zona.